Música Definimos el enlace químico como el conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Es decir, si átomos en estado libre tienen mucha energía, pues cuando se unen para formar un enlace se consigue que ese nivel de energía se rebaje y así se van a obtener moléculas y compuestos mucho más estables. Para representar esos enlaces, que en este caso cuando son del tipo covalente, se utilizan las estructuras de Lewis. Y eso es lo que vamos a explicar en este vídeo, vamos a hacer la estructura de Lewis del ozono, O3. También explicaremos la geometría molecular y la polaridad de la molécula. Un vídeo que lo vamos a explicar en un nivel básico, muy interesante y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así que bienvenidos al canal de Educación Profe Arantia. Toma nota que comenzamos. Las estructuras de Lewis son la representación gráfica de un átomo con los electrones de valencia. Esos electrones de valencia son los que están en la última capa. Por eso son muy importantes, porque son los que van a intervenir en la formación de enlaces. Y la estructura de Lewis de los átomos individualmente la podemos hacer viendo la posición que ocupan en la tabla periódica. De manera que si vemos aquí en el grupo 1A tienen un electrón de valencia. En el grupo 2A tienen dos electrones de valencia. Es decir, la zona de los elementos representativos como son estos. Y esta otra zona de los P, que también son representativos, si miramos el número de grupo, nos da los electrones de valencia. Por ejemplo, en el grupo 13, pues tienen tres electrones de valencia. En el grupo 14, quitamos el 1, nos queda cuatro, pues cuatro electrones de valencia. En esta otra zona central tendríamos que mirar elemento por elemento para saber los electrones de valencia. Nuestro caso de hoy, que es el oxígeno, porque el ozono está formado por O3, que son tres átomos de oxígeno. Pues vamos a tener el oxígeno, que ocupa el grupo 16 de los anfígenos, el primero del grupo. Esta es su posición, oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Como está en el grupo 16, vamos a saber que tiene seis electrones de valencia. Así que vamos a hacer seis puntitos alrededor. Por tanto, para hacer la estructura de Lewis de un átomo, pues representamos su símbolo químico en el centro, que eso va a representar al núcleo y a los electrones internos. Y luego, con puntos alrededor, representamos los electrones de valencia. Esta sería la estructura de Lewis del oxígeno. Pero ahora vamos a comprobar que vamos a poder hacerlo como un enlace covalente, viendo las características del enlace y comprobando que efectivamente el ozono se va a tratar de un enlace covalente. Por un lado, el enlace covalente tiene estas características. Por un lado, es no metal más no metal. En este caso, tenemos tres átomos de oxígeno. Los metales de la tabla periódica ocupan esta posición, es decir, toda esta zona de naranja que os he coloreado, pues son elementos metálicos, es decir, la mayor parte de la tabla. Aquí, en esta zona de azul, están los no metales. Entre ellos, el oxígeno. Luego, vamos a hablar de que el oxígeno va a ser no metal más no metal más no metal. Es decir, no metal, no metal, no metal, no metal, porque son tres átomos de oxígeno. Luego, podemos decir que se va a tratar de un enlace covalente. Además, este enlace covalente se van a compartir electrones. Ahora lo explicaremos durante el vídeo. La diferencia de electronegatividades entre los átomos que forman ese enlace es inferior a 1,7 en la escala de Pauli. Yo os he dejado aquí la electronegatividad del oxígeno, que es 3,44, aunque a veces pone 3,5. Si tenemos átomos de oxígeno, si restamos las electronegatividades y todos tienen la misma, pues nos va a dar 0, porque va a ser 3,44 menos 3,44, eso da 0. Entonces, la diferencia de electronegatividad entre dos átomos de oxígeno es 0. Luego, vamos a poder hablar de enlace covalente. Y la electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí el par de electrones en un enlace. Por tanto, si dos elementos, dos átomos son iguales, pues van a tener la misma tendencia a atraer los electrones en un enlace. Además, va a haber varios tipos, enlace simple, enlace doble, enlace triple, enlace dativo, ahora lo explicaremos durante el vídeo. Se van a formar moléculas o cristales en algunos casos, y se puede representar este enlace con las estructuras de Lewis. Así que, como hemos visto que se va a tratar el ozono de no metal más no metal, pues podemos hablar del enlace covalente. Para poder hacer el enlace covalente, necesitamos el átomo con los electrones de valencia. Pero yo también voy a ver, para que entendáis, que haciendo la configuración electrónica del elemento, también podemos ver los electrones de valencia. La configuración electrónica es la representación gráfica de la distribución de electrones en un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía. De manera que lo haremos con la ayuda del diagrama de Mohler. En este diagrama vemos los niveles de energía en el átomo, que son hasta el 7. Además, hay unos subniveles que son S, P, D y F. Y estos subniveles tienen una capacidad máxima de llenado con electrones. Cuando tengamos un S, como máximo 2. Cuando tengamos un P, como máximo 6. Si es un D, será 10. Y cuando sea F, será 14. Bueno, pero para hacer la configuración electrónica de un elemento necesitamos unos datos. Yo los tengo aquí ya del oxígeno. El oxígeno, su número atómico es 8. Y la masa atómica promedio es 16. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos el número atómico del oxígeno, que se representa con la letra Z, y que vale 8. ¿Qué nos indica eso? Pues los protones que va a tener el oxígeno en su núcleo. Es decir, protones o cargas positivas van a ser 8. Y si tenemos átomos neutros, los electrones van a coincidir en número con los protones. Es decir, electrones o cargas negativas también van a ser 8. Así que, 8 electrones son los que vamos a colocar al hacer la configuración electrónica del oxígeno. Que tendríamos 3 átomos de oxígeno. Yo voy a hacer la configuración de uno de los átomos. Comenzamos con la primera flechita, que pone 1, S, 2. Y eso nos va a indicar nivel 1, subnivel S, 2 electrones. Vamos a la siguiente flechita, que va a poner 2, S, 2. Y vamos a la siguiente, 2, P. Como en total hay que colocar 8, y llevamos 2 y 2, 4, pues aquí vamos a poner 4, y ya son 8. De esta manera vamos a ver que un átomo de oxígeno tiene una capa 1 con 2 electrones. Y la capa 2, que tiene 2 y 4, 6. Esos son los electrones de valencia, que veis que los hemos representado aquí con los puntitos. Así que, haciendo la configuración electrónica, también se puede ver los electrones de valencia del elemento. Y ahora vamos a ver cómo se establecerían estos enlaces en el caso del ozono. Como vamos a tener 3 átomos de oxígeno, pues los vamos a colocar los 3 átomos, oxígeno, oxígeno y oxígeno. De manera que los elementos, para tener configuraciones estables, tienen tendencia a completar la última capa con 8 electrones. En este caso, tiene 6, pues le faltarían 2 para completar esa capa con 8 y cumplir la llamada regla del octeto. Esas configuraciones son similares a las de los gases nubles y son muy estables para los átomos. Así que, a cada átomo de oxígeno le faltan 2. Con lo cual vamos a ver cómo se van a compartir esos electrones para establecerse estos enlaces. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. El oxígeno lo vamos a tener que colocar 6 a cada oxígeno. Este oxígeno tiene 2, y 2, 4, y 2, 6. Le vamos a poner así 6 oxígenos. Ahora, a cada oxígeno le tenemos que poner 6, pero necesitamos que compartan electrones para completar los 8. Con lo cual aquí tenemos un oxígeno que tiene 6. Y con este otro oxígeno va a compartir 2 electrones. De manera que este tiene 2, y 2, 4, y 2, 6, que eran sus 6 electrones. Entonces, compartiendo estos 2 con el oxígeno, este oxígeno y este, ya tendrían sus 8. Pero, ¿qué pasa con este otro oxígeno? Pues que a este otro oxígeno le hacemos aquí 1, 2, 3, 4. Y no podemos hacer que comparta más electrones con este otro oxígeno. Porque este ya tiene sus 8. 4 y 4, 8. Luego le vamos a hacer sus 6. Y este otro oxígeno le va a prestar estos 2, digamos. Es decir, este oxígeno aportará los electrones y este oxígeno de aquí abajo va a aportar el orbital. ¿Qué enlaces se van a establecer entonces? Pues aquí vamos a ver que se comparte un par de electrones y otro par. Luego aquí vamos a tener un enlace covalente doble. Porque se comparten dos pares de electrones. Mientras que aquí se va a poner este par de electrones, este oxígeno es el que se le va a aportar a ese. Y lo vamos a representar de otra manera que lo vais a entender mejor. Si representamos aquí los 3 átomos de oxígeno y representamos cada par de electrones con una línea, pues tendríamos aquí un par y otro par. Aquí estarían los 2 pares de electrones enlazantes con el enlace covalente doble. Aquí estos 2 pares serían pares solitarios. Aquí un par solitario. Aquí otro par de electrones. Aquí otro, otro y otro. ¿Pero qué ocurre? Este oxígeno, hemos dicho, que aportaba a ese los electrones. Por eso se representa con una flechita. Y se dice que como uno aporta los electrones y el otro solo aporta el orbital, se trata de un enlace covalente dativo. En cuanto a la geometría molecular, vemos que este oxígeno tiene aquí un par que es no enlazante y hace que se replieguen los otros oxígenos. Con lo cual, la geometría va a ser angular. Además, la estructura va a ser trigonal plana o triangular plana, que se llama. Debido a esa estructura triangular plana, esta molécula, que por tener estructura triangular plana, debería ser una molécula polar, va a ser apolar porque los 3 átomos de oxígeno son iguales. Al ser iguales los átomos, pues se trata de una molécula apolar. O sea, que si os preguntan por la polaridad de la molécula, a pesar de tener estructura trigonal plana, que esa estructura, la mayor parte de los casos, pues da lugar a que la carga no se reparte de manera uniforme y no es simétrica, pues suelen ser moléculas polares, pues en este caso va a ser apolar porque los 3 átomos, al ser iguales, la carga está repartida de una manera uniforme y la molécula se considera que está más o menos simétrica. Por tanto, la suma de los momentos dipolares va a ser pérdida. Bueno, ahora terminamos este vídeo con un resumen sobre la estructura de Lewis y el enlace covalente en el caso del ozono. En este vídeo hemos explicado las estructuras de Lewis del ozono. Además, hemos trabajado varios conceptos. Primero, enlace químico. Como conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Segundo, regla del octeto. Los elementos tienen tendencia a conseguir el octeto electrónico, completar la última capa con 8 electrones para tener la configuración de gas noble. Tercero, las estructuras de Lewis son la representación gráfica de un átomo con los electrones de valencia, electrones de su última capa. En ellas aparece el símbolo químico que representa el núcleo y los electrones internos y los electrones de valencia con puntos alrededor. En la tabla periódica hay dos grandes bloques, el bloque S y el bloque P, que son elementos representativos en los que podemos saber el número de electrones de valencia por el número de grupo. Así, en el grupo 1, por ejemplo, el litio tiene un electrón de valencia, en el grupo 2 el berilio, dos electrones de valencia, grupo 3 aluminio, tres electrones de valencia, grupo 4 carbono, cuatro electrones de valencia y así sucesivamente. Teoría de Lewis Los electrones de valencia son claves en la formación de enlaces. Los electrones se transfieren o se comparten para cumplir la regla de los tetos y conseguir una configuración estable. Así, en la molécula de ozono O3 vamos a ver un enlace dativo y un enlace covalente doble. Además, la estructura de Lewis de la molécula de ozono sería de esta forma y se trataría de una geometría angular. Tras el desarrollo de la tabla periódica y del concepto de configuración electrónica de los elementos, sería Gilbert Newton Lewis, quien alrededor de 1916 propuso la idea de formación de compuestos mediante la combinación de unos átomos con otros para conseguir configuraciones estables. En esta serie de vídeos desarrollaremos las estructuras de Lewis en diferentes compuestos. Hasta aquí llegó este vídeo en el que hemos explicado las estructuras de Lewis en el caso del ozono. Si te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia, todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!